Vamos a hablar un poquito del arte y sus dificultades. En realidad el arte es una actividad emocional de crear y apreciar valores, de crear y apreciar algo de calidad, algo exitoso, algo excelente, algo que digamos que desarrolla el atractivo o fomenta el atractivo de observarlo. Eso es el arte. El arte es algo que se observa por su nivel de calidad o nivel de excelencia. Ahora lograr ese nivel de calidad, lograr ese nivel de excelencia exige también de una caracterización humana en el artista que le haga meritorio de absorber o de superar esas frustraciones, esos momentos de problemas, esos momentos de falta de decisión, de descontento, de desacierto, esas pautas que son típicas de cualquier proceso. En cualquier proceso de desarrollo van a existir accidentes. Siempre. El error no construye, pero sí que instruye que no debe ser repetido. Y en ese instruir que no debe ser repetido uno tiene que tener cuidado de cómo absorberlo y cómo superarlo, cómo resolverlo, en el fondo. Eso no hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse de resolver esas frustraciones. La frustración es típica del asumir una culpa, del asumir un error como meritorio de descalificación. Y los errores no merecen, no ameritan descalificación alguna. En la naturaleza existen errores. Se caen las rocas de las montañas y rompen caminos y matan animales y destrozan plantas y nadie se queja por eso. Nadie se pone ahí a golpearse el pecho porque se siente culpable de lo que ha pasado. La naturaleza en sí misma nos enseña que no hay que sentir culpa. La culpa y el castigo son de la edad media, no son aspectos humanos. Si nos sintiésemos culpables de los errores estaríamos todos los días encarcelados porque todos los días cometemos algún tipo de error. Ahora, ¿cómo superamos ese tipo de errores para que esos errores no se transformen en pandemia o no se transformen en algo enfermizo? Nosotros tenemos tres aspectos que hemos hablado ya muchas veces en estos videos. Tenemos dentro de nuestro carácter aspectos sensibles, cognitivos, productivos, somos seres motivados para crear cosas, somos seres interesados en descubrir cosas, somos seres activos y a la vez de ser activos somos también personas que tenemos esa identidad emocional, intelectual y conductual. Bueno, ¿cómo desarrollamos una emoción sana, un intelecto sano, una voluntad sana? Para desarrollar la sensibilidad de una manera sana, lo hemos explicado ya varias veces en estos videos, tenemos que ir captando aquellas necesidades máximas que benefician a la mayoría. Cuando somos capaces de captar qué es lo necesario en el lugar donde estamos, qué es lo necesario para el grupo familiar en el que nos sentimos incluidos, qué es lo necesario para el grupo tribal en el que nos sentimos parte de, qué es lo necesario para el grupo tribal en el que nos sentimos incluidos 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 en el que nos sentimos. Y en ese rango de ir absorbiendo o comprendiendo las necesidades, descubriendo esas necesidades, ya por el hecho de descubrirlas, ya empiezas a ascender en tu capacidad sensible de poder entender qué es lo que está ocurriendo. Luego la sensibilidad se desarrolla en el que nos sentimos incluidos en el que nos sentimos. En el que nos sentimos incluidos 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 en el que nos sentimos. Y cada aspecto se debe a la razón que lo declara necesario. Esa razón está ahí. No es la que yo creo, no es la que yo considero, es la que yo descubro e informo cuando sé que esa es realmente la verdadera razón o la razón justa. Luego, en defender posturas de que yo pienso, yo digo, yo creo, está muy bien. Pero eso no determina que lo que tú estás diciendo sea porque tú lo dices cierto. La certeza en el juicio no es la opinión del abogado ni del fiscal. La certeza en el juicio lo definen las pruebas. La demostración. Esa demostración, si es evidente, convence al jurado, convence a toda la audiencia, es justa. Si no convence a toda la audiencia, esa opinión del juez o esa opinión del fiscal o esa opinión del defensor va a ser falsa porque no convence, no se ajusta. Luego la verdad se ajusta independientemente del juicio que emita cada uno de nosotros. Por eso no debemos de ser arrogantes en atribuirnos nosotros las verdades. Las verdades no son nuestras. Las verdades se establecen en el reconocimiento de aquella razón justa. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al tercer aspecto que es el aspecto de la creatividad. Y la creatividad se desarrolla en base a la expectación a disfrutar de un beneficio. Recordad que la expectación a disfrutar de un beneficio es lo que te motiva a conseguirlo. Si tú no esperas un bien, no vas a crear absolutamente nada. Si estás dibujando, estás dibujando porque esperas que te salga bien. Y ese que te salga bien es que te salga como tú pretendes. Es decir, que cuando tú pretendes, lo que propones te satisfaga. Si esperas ser satisfecho, lo inicias. Si no esperas ser satisfecho, no lo puedes hacer. Bueno, en este tipo de actitudes emocionales, intelectuales y conductuales existen extremos. Cuando las cosas no nos salen, se produce cierta tensión. Esa tensión, cuando la extremamos, puede acabar siendo una especie de neurosis. Una especie de extremo exceso por el descontrol emocional. Ese descontrol emocional lo padecemos muchos. Muchos habitantes del planeta. Y surge así como del hemisferio sur o del ecuador hacia abajo suele verse esa manifestación emocional mucho más intensa que del ecuador hacia arriba. Del ecuador hacia arriba hay un predominio más razonable, más intelectual o más ajustado a la razón que del hemisferio para abajo. Del hemisferio para abajo, no sé si es por el calor o por qué es, pero somos más emocionales. Tenemos esa tendencia a descontrolar nuestra emoción y esa incontinencia emocional nos lleva a enfrentarnos a numerosos fracasos. Además, tenemos esta tradición de la culpa y castigo que se suma a esta incontinencia emocional y al final acabamos todos medio neuróticos. Bueno, la neurosis es ese aspecto o esa falta de control emocional. Después, otra cosa que pasa es esa, a nivel intelectual, es esa falta de confianza en el otro. Esa especie de paranoia, de, oh, dudo de todo lo que me dices, no confío en ti, no confío en lo que me dices, aquí esto que me estás diciendo es tu opinión. Hay otras opiniones distintas, entonces, en relación a estas opiniones podemos encontrar muchas diferencias y diferencias notorias. Entonces, esa paranoia también nos lleva a emitir juicios como todo relativo, porque como no te creo y no confío en ti, todo es relativo. Ese todo relativo, como os digo, es el peor virus que tenemos en la actualidad. Nuestro intelecto padece esa enfermedad, ese cáncer, el cáncer de pensar que todo es relativo y las cosas no son relativas. Lo he repetido muchas veces, esto que veis aquí es un bolígrafo. Si yo digo que es grande y tú dices que es chico, ni que tú digas que es grande, ni que yo diga que es chico, va a cambiar la dimensión de este bolígrafo. Este bolígrafo sigue siendo del mismo tamaño, independientemente de que yo lo diga que es grande o tú le digas que es chico. Luego, la verdad o la razón no cambia. La interpretación de la razón puede ser varia, puede ser distinta, a teoría de la mía. Bueno, tenemos ese tipo de paranoia o desconfianza en el otro. Tenemos también otra cosa que es típica, en especial en este momento, con la pandemia, estaba acordándome de eso, que es esa, cómo llamarle a nivel, hipocondria, ese tipo de hipocondria, de pensar que me voy a enfermar, de que tengo miedo de que la pandemia me agreda o de que el virus lo pueda adquirir y pueda pasarlo mal. Ese temor nos hace también sentirnos mal frente al trabajo, ese pensar que estoy pintando, pero esto que pinto hace mucho frío, hace mucho calor, me voy a enfermar, no me voy a enfermar. Todas estas son dificultades que se nos van poniendo en el camino del desarrollo artístico y que tenemos que superarlas. Después está la persona histriónica que salta, que mueve, que es tan activa, que tiene que contarlo todo, que tiene que hablar de todo, que invade al otro, que se mete en las relaciones. Y todo este tipo de actitudes, el opuesto, el narcisista, ese arrogante, indiferente, egoísta, que al final acaba siendo un sociópata. Todas estas derivaciones las tenemos presentes los artistas en el trabajo diario. ¿Por qué? Porque al hacer un dibujo tú te enfrentas con temores, te enfrentas también con dudas, te enfrentas también con una realidad emocional y tienes que aprender a estabilizarte, a ser capaz de dominar esas sensaciones, dominar ese conocimiento que no es certero y saber discernir entre lo que es verdad y lo que es justo, porque hay cosas que son verdad durante un tiempo y que se ajustan después para todos y siempre. La razón constante e inmanente es la única que se justifica válida. Las otras razones son simplemente opiniones del momento, que sí, que pueden ser verdaderas en el momento, pero que no por ser ciertas en ese momento van a ser constantes e inmanentes. Y lo que va a desarrollar nuestro intelecto o nuestra habilidad intelectual es encontrar esas razones que sean constantes en el tiempo e inmanentes en todo, es decir, que en todo existe esa razón de ser. Decimos que el agua es dos partes de hidrógeno y un oxígeno, eso es en todo, en todo el agua de acá, de China, del polo norte, del polo sur, en todas partes el agua es igual. Entonces eso es cierto, eso es verdad, eso es la razón justa. Ahora, que el agua está tibia, que el agua está caliente, que el agua está fría, depende, depende de la temperatura, del calor que le pongas al agua. Estos son verdades que no son relativas, sino que son proporcionales a la temperatura que absorben. Hay una relación también de proporción, es decir, no es bueno o malo, no es más o menos, sino que es asociada con aquella temperatura que le está llegando al agua. Bueno, entonces quiero dejar con esto y explicaros que lo importante es que tu emoción busque ser satisfecha, que tu intelecto se reconozca seguro y convencido y que tu voluntad respete y cumpla con la responsabilidad de beneficiarte. Es decir, sentirse satisfecho, seguro y beneficiado es lo que esperamos todos. Los artistas con la pintura, los otros tipos de profesionales con sus profesiones, todos estamos esperando ser satisfechos, sentirnos convencidos y seguros de lo que estamos convencidos y sentirnos en un ambiente respetuoso y responsable. Eso lo buscamos todos y el arte es el camino de desarrollo de esos valores que os estoy explicando. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Si os ha gustado, suscribiros al canal y si queréis compartirlo con vuestros amigos, feliz de poderlo ofrecer. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.